Un superón personalizado en oro alemantado Setenta calaveras incrustadas a los lados Soy de Culiacán y la mera verdad no estoy con mi apá Allá en el 2008 lo metieron al penal Yo soy compadre del niño Belcán, no lo puedo negar Y aquí seguimos firmes para lo que guste mandar De los arcos al uno, me la paso en uno, siempre disimulo También de repente en Nueva York me desayuno Si está todo bien, amigosa granel, te va a sobrar Cuando salen los problemas nadie se te arrimará Setenta calaveras y muchos problemas ya son varias guerras De las que me he librado gracias a Dios de la quema Ay, Culiacán, no te voy a olvidar, no lo puedo evitar Recuerdo aquellos tiempos con mujeres y champán En el peligro se conoce al amigo, yo nunca lo olvido No me confío de nadie, por eso es que sigo vivo Soy el setenta para que me ubiquen o si quieren más Pa' que vayan y digan gente de Alfredo Beltrán No me confío de nadie, la mano se una toma Si te ves